La silla gladiadora impermeable es una silla de trabajo con tecuela de acero inoxidable de resistencia de 800 kilogramos de amarre. Posee cuello forrado en cuero retobo para un mejor agarre al momento de enlazar. Cuenta con un protector de cuero para evitar el desgaste de la montura con la fricción del rejo. Tiene asiento elevado en la parte trasera con espuma confort plus para mayor comodidad del montador. La montura viene con pechera, guardabarros, estribo plástico, cincha de 20 pitas y argollas gruesas en acero inoxidable y grupa con cuero suave en la parte de la raviza para evitar lesiones en la cola del caballo. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y lleve su silla de montar con dos obsequios. Puedes escoger entre un apero de cabeza, alforja, alfombra o freno, solo por TV GAN. Pregunte también por la silla pantanera, serrana y sienaguera. Es una montura con 5 años de garantía, diseñada para trabajo pesado de baquería en las fincas ganaderas. Adquiera este producto comunicándose a nuestras líneas de WhatsApp 320-851-2176 o 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co TV GAN, la mejor vitrina ganadera.